Emma, Emma, ahí habla de Zoey. Ahí habla de Zoey. Sí, 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 sí. ¡Soy, sí, 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 sí! ¡Soy, sí, 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 sí! ¡Soy, sí, sí! Yo te voy a decir cosas que ya sabes. ¿Qué es eso? ¡Banzana, ahora nos vamos, eh! Pará, ahí me estás dando, Emma. ¡Qué sartak pelotudees! ¿Vos estuviste? Dos votos que ya sabés que tuviste, que ya sabés dónde me dieron. Y punto. Lo complot de los votos que se cancelaron no fueron votos que fueron a vos, fueron a Coty. Y como estaba por encima de 10, quedó igual arriba de vos. ¿En Pocel? Dame vos. Te estoy diciendo lo que sé y créeme porque me tenés que creer. Y si no me vas a creer, me vas a creer cuánto salga. Corta, corta, así te lo digo. Y si no, que es como un mentiroso frente a la cámara. Me vas a creer cuánto salga, amigo. ¿Qué que te diga? O sea, vos decís que a mí solamente te mandó dos votos. Sí. Sí, boludo. ¿Entonces quién es aquí? O sea, que a Coty le han votado más de 5 personas. Sí, amigo. ¿Y por qué dicen que el complot es para ella? ¿Por qué dirían eso? ¿Qué digo yo? No, ¿por qué dirían que el complot es para ella? Dijeron que era para ella. Yo lo sé. Y bueno, vos justamente... ¿Por qué sabés que es para ella exclusivamente? Y porque vi los votos, amigo. Es matemática pura, amigo. ¿Por qué? A ver, yo te vuelvo a repetirte. Vos votos de la casa tuviste dos. Ya sabés de dónde vienen. ¿Cómo que sabés de dónde vienen? Porque sabés, amigo, no me boludez. O sea, yo te voy a hablar concreto. No me empecé a ahucar a ver que te digo que no. Vos tenés dos votos y ya sabés dónde vienen. Coty tuvo muchos votos y el complot pasa a ella. Bajaron votos, igual ella quedó arriba. Esa fue la situación. No tenés saber más nada. Y podés creerme o no creerme, igual lo vas a ver cuando va afuera. Bueno. En un mes y medio hasta terminó y estamos todos afuera. Así que en un mes y medio, chequealo. ¿Y vos a quién has votado? ¿Te puede saber o no? Es una pregunta muy personal. Yo capaz te lo puedo decir, pero tengo que ver cuánta información podés guardar y cuánta no. ¿Cómo? No sé cuánta información podés guardar y cuánta no. ¿Pero te diré a quién he votado yo? ¿Vos me decís a quién he votado vos? ¿Te sirve eso o no? ¿O vos sabés a quién he votado yo? No, no. A mí lo único que me sirve es que a alguien que yo le confío algo, que se lo guarde para él. Y bueno. Esa figura. ¿Pero a qué me estás diciendo que no me guardaría yo? Lo que vos me decís. Te estoy preguntando si vos podés guardar una buena información mía. Que yo sepa de juego, jamás me hablo de juego. Que yo sepa. Que yo sepa. No, yo no te estoy diciendo que te conté algo y lo contaste. Te estoy preguntando si yo te puedo contar algo y vos guardarte algo, nada más. Eso. O sea, te he hecho una simple pregunta de quién he votado vos y yo te digo de quién he votado yo. Yo ya sé quién votaste vos. ¿Ah? Yo ya sé quién votaste vos. A ver, a quién. Yo ya sabés que sí. Bueno, pero vos... Te digo de quién votaste. A ver, decime. Decime, boludo. Bueno, yo de vos tengo la data de quién votaste. O sea, cuando sale de taca, taca. Pero decime. Le diste... ¿Y hoy entrenaste al final un poquito? No me dejaron. Ah, ¿te dijo algo? Yo qué hice, papá. ¿Qué, con la barrita sola tampoco? ¿Qué? ¿Qué, te llamaron? Ah, la puta. Me dijeron que el lunes recién tal vez me saca lo puro. ¿Y ahí sí? Sí, Mau, Mau, es por tu bien. Sí, obvio. Es por tu bien, es por tu bien. Si te llegas a joder ahora y cagaste. Sí, sí, sí. No, yo valoro un montón que me cuiden, pero no puedo más, boludo. Me arruina la cabeza. No, pero es verdad que si se vuelve a abrir... Se vuelve a abrir y es una cagada. ¿Cuántas veces le pasó a Julia? Sí, después es peor. ¿Tienen en cuenta eso? A Juliana le pasó tres, cuatro veces. Y estamos todos, no, sangre, no. Vení, Bauti. Con esa... Vení. ¿A vos te parece que con esa cara puede hablar seriamente con alguien? ¡Ay, sé! No puedo hablar. Nada, por eso. ¿Te lo pusiste vos eso? ¿Cuántas cosas? Pero pelotudo, por los brillitos, te lo digo. Gracias. Con esta casa, ¿qué quieres decir en serio? Me subes, me subes, tío, madre, lo que pienso. ¿Vení? Pelotudo. ¿Yo? Te voy a convencer, vení. ¿Eh? Te voy a convencer, porque hagas campaña. ¿De qué? Tenés que hacer campaña para que se vaya Coti. ¿Por qué? Porque Denu quiere que se vaya Coti. Puede ser que sí. Sí. Ya me echaba en comentarios. No sabes que sí. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Ni lo dudes. No importa, ahí estará campaña afuera. Obvio. Pero Denu, ¿sabés qué? Dice Iconic y Furioso arriba. No le importa nada, Denu. Denu sabe. Pero siento que hubo algo ahí. Obvio. ¿Sabés cuánta gente quiere que se vaya? A la patita. Lástima la gente que quiere que se quede. Lástima otra cosa. Acá también. Lástima no se le tiene a nadie, maestro. Lástima no se le tiene a nadie, hijo de Dios. Ay, es verdad. Lástima no se le tiene a nadie. ¿Pero cómo haces para no hacer eso? ¿Hacer qué? Lástima. Touch. Sean Paul. Mirá, justo nosotros por estar donde estamos, entre nosotros, lástima no nos podemos tener. No, obvio que no. O sea, amigo, yo no juego con estrategia, no juego con nada, no juego con nada. Solo soy yo mismo. Juego con... Eso, yo no sé cómo hacen eso. Ayer me pregunté. ¿Cómo hacen para jugar esto y esto y esto? Yo no, yo soy yo, boluda. Yo llegué hasta acá por no jugar nada. Yo jamás jugué nada. Solamente estuve con la gente que estuvo conmigo y que quiero. Nunca la mierda hizo una estrategia. Pero es válido también hacer estrategia, ¿de acuerdo? No, es re válido. Es como la gente que critica el juego de Marco. ¿Qué lo hacía el chonque? Pero no hacía nada. El juego de Marco es que era él como es. Era él como es. Eso pasa. Es todo válido mientras no haya agresiones. Es todo válido, chicos. Y nadie se tiene que enojar con nadie. No. Es todo válido. Es todo válido. Es todo válido. Mientras no haya nada de agresión ni de... No, bueno. Pero la conspiración, el hablar mal, el coso, eso se ve, Virchus. No, no sé si hablás de acá del juego. No, claro. Mal del juego. Vos decís, ay, este juego no me gusta. Mándelo un beso a mi madre. Está bien. Ya, verás, mándelo. Sí. Arturo. ¿Ve cómo armás? Sí, sí. ¿Cómo? No, un co... Yo no. Me chupo un huevo. Sos de divina, iconic. Jamás la gente de afuera sabe que nunca hice una estrategia de... Ah, che. No, así quedaba algo más para... Tiraron que... No, no, no. Que viste, no quiero dar nombres. Viste el que me gusta a mí, que vos conocés, que dijiste que me lo podías presentar. Sí. Parece que pasó algo choto con... ¿Qué se la joda, viste? Ahí en una mesa de alcohol y empezás a ver qué le queda. No, no. ¿Qué le queda algo? ¿Tú no la caca, Artur? No, no. ¿Esa es tuya? No. No, después te digo... ¿O no? No te chupes el pito. ¿Vos a acabearla? Porque yo hablando... Ah. No, que le decía lo que vos me comentaste ayer, pero no queremos dar nombres. Ay, no vas a haber sido por culpa ni... ¿Qué cuidando a mi hijo? No, no. ¿Viste que yo ayer te dije... No me gusta la birra, amigo. El cantante que me gusta a mí. No queremos dar nombres. El cantante que me gusta a mí. Sí, sí. Sí, sí. Que yo te dije que salía con... ¡Guau! ¡Argentina! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! O algún quilombito. ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! Eso. Lo que estaba comentando. Pero no puede contar más nada, claramente. Por eso no damos nombres ni nada que se le parezca. ¡Ah, por qué! ¡Ah! ¡Salió la luz, entonces! ¡Ay, la concha! ¡No lo...! ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Vos ya te estás imaginando cualquier cosa? Sí, no, no. Sí. ¿Para qué? Porque yo te dije a vos quizás y estabas firmando la puta madre. Una boludez astronómica. No, no, no. Aparte... Sí, cosas típicas de... Eso no fue ni una relación. Fue una payasada porque no duró ni un pedo en una canasta. Sí, duró poco, claramente. Bueno. Por eso no dimos nombres ni nada. De hecho, casi no. ¡Soy! ¿Están todos...? ¡Soy! No entiendo nada, boludo. ¿Qué? ¿Están todos con estrellitas? ¿Qué sé yo? ¿Y en cualquier momento nos van a mandar para sacar todo esto? ¿Sabás que el suyo duraba nada más? La puta madre. No, pero el de nuestras embarazadas. No, no, no. Te dijeron algo que está todo bien Me dijeron que está todo bien Que bueno, que callarle con la ginecolea Que me dijo que era normal La puta que me perió Ah, te dijeron algo de eso Sí, a mí no me llamaron Ah, no, no sabía Y a mí no me llamaron De bellizo ¿Beer? ¿Qué? ¿Pero por qué? No, igual No, porque si no Igual le suma Igual le suma Para ella le suma No, soy Un poco Mira, el suma Que yo esté también Que sí, seguro Sí ¿Cuál fue el piso? No, porque yo estaba hablando ¿Ah, sí? Sí, lo saludó Ah, pero ya es amiga de él Yo estaba hablando con él Le decía que me encantaba Y que él me dijo Que también le gustaba la actitud Que él está teniendo últimamente ¿Viste? ¿Salió el tema? Claro, sí Y le digo, bueno, viste que estás Y dice Lástima que parece que de la puerta para adentro Me dijo Yo decía Sí, pero pasaron cosas Viste que tuvo problema con todas La verdad Entonces me dice No, no, no Pero te hablo de esta última Y a mí me quedó Y yo no sé Estaba saliendo con la chica Con esta me dijo ¿Qué abracito? ¿Qué abracito? Nosotras ni enteradas No A ver, no le mandamos luz Mucho amor y un besito a todos Que la pasen vos Igual lo quiero conocer igual Pero sí Yo no quiero salir con él Bueno, si se puede, se puede Un solicito Te imagina Si tengo la Vamos Vamos La tía Iba la tía Te imagina Te imagina Con todo un sobrillo ¿Qué querés? No quiero que es el saque Está fabuloso Te querés hacer el Con esta carita de pelotudo No, hermosa No, hermosa Nadie está diciendo carita de pelotudo Está hermoso Es que le saco la información Al uno de los papillos Muy bien Con eso, ¿qué brillito? Con esta cara de pelotudo Mi vida No tenés cara de pelotudo Te queda hermoso Nadie dijo pelotudo Eso es vos solita ¿Cuál es la información? Querido ver si a esto Me ha querido ver si a esto ¿Cómo le saco el pelotudo? Te vio con esos brillitos Y dijo Este chico está desvariado Pero vení A mí no me vas a decir A mí manzanas Con esos brillitos Te repito No me ponés Ponés cara seria Y ahí Que le dejé al chinito Pensando, pensando El chinito Chinito de mierda Sí, el labura Labura El labura Daniel El labura Vos sabés que sí Mi vida Y Florencia